¡Suscríbete al canal! No es tan malo como se ve. Se preguntarán cómo un excampeón y leyenda de lucha terminó siendo perseguido por policías en algún lugar de México. Tengo que decirles que es una larga historia. Y como la mayoría de mis historias, todo comenzó con una pelea. Luchas clandestinas. ¡Suscríbete al canal! Ayer. Señor Goran, buenas noches. De parte del equipo del hotel quiero decirle que vimos su pelea. Felicidades. Gracias. ¿Tengo correo? Déjeme revisar. Hoy no. Debe sentirse muy bien por su victoria. Es un día más en la oficina. Ramiro, ¿podrías ayudarle al señor Goran con su equipaje, por favor? No, no se preocupe. No, insisto. Ramiro, por favor, ayuda al señor Goran con su equipaje. Que tenga excelente noche. Por aquí, señor. Señor Goran, soy un gran admirador de su trabajo. He visto todas sus peleas. Incluso lo vi en Reno cuando se lastimó la rodilla. En verdad que lo robaron. Sí, antes yo también peleaba. Pero ahora solo las veo en el club de luchas local. ¿Alguna vez ha ido? No soy de aquí. Ah, solo está de visita. Sí, algo así. Pues hay peleas todos los fines de semana, como hoy. ¿Quiere ir? Gracias. Tal vez en otra ocasión. Bueno, si cambia de opinión, avíseme. ¿Me daría su autógrafo? No doy autógrafos. ¡Guau! Hola, amor. Regresaste temprano. ¿Te extrañé? Yo también te extraño, mi amor. Mucho. Te amo. Yo también te amo. ¿Sabes? Amo todo de ti. Hasta tus defectos. Amor, no lo sé. Yo... Creo que ya no puedo aguantar más peleas. Amor, solo tenemos que pagarle. Tenemos el tiempo prestado. Hemos... huido como animales. No es mi culpa. Mataste a un hombre, Eva. En defensa propia. ¿No sabes lo que pasó? Tal vez. Pero tu antiguo padrote y exnovio nunca nos dejará. Nos extorsionará por siempre. ¿Sabes? Lamento haberte involucrado en esto. Fue hace mucho tiempo. Fue en otra vida. ¿Sabes? A veces creo que ni siquiera te conozco. Sé que todos tenemos secretos. Pero hay tanto que no conozco sobre ti. ¿Qué es esto? Por favor, David. ¿Aceptas clientes de nuevo? ¡No! Aquí hay el doble de dinero del que tendría que haber. ¿Apostaste otra vez? Corazón, haz las cuentas. ¿4.50? Sí. Caí tres veces para que las apuestas estuvieran en 4.50. Y ahora me están investigando por peleas arregladas. Aquí hay el doble de dinero que debería. ¿Cómo lo conseguiste, Eva? Debes haber hecho mal las cuentas. ¡Mentira! Por favor. ¿Estás aceptando clientes? Cariño, cada vez que te veo subir al ring, siento que será la última vez que te veré. No puedo permitir que eso pase. No por mí. No, no te vayas. No te dejaré ir, no te vayas. ¡Basta! No te dejaré ir, te amo. Déjame ir. ¡Que no! ¡Basta! Déjame ir, basta. No te vas a ir. No te vas a ir. Basta. No lo permitiré. ¡Basta! ¡Bájame ir! ¡Bájame ir! No voy a permitir que te mates por mí. Te amo. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Salgo en diez minutos. Espérame. Gracias. Los tragos y las botellas van por cuenta de la casa. En un minuto los atiendo, señores. Muchas gracias. Deberíamos salir más seguido. Dicen que los tragos van por la casa porque están muy honrados de que estés aquí. Y dicen que si quieres subir al ring, sería un honor. Gracias. No lo creo. No pasará, amigo. Solo lo hago por el dinero. Solamente por eso. Hírveme otro. Sí. Tengo sed. ¿Caídas a propósito? ¿Estás perdiendo propósito? Muchos días como este. Le ayudo con las apuestas. Es todo. Yo no me metería con esas personas, David. No se van a enterar. ¿Cuánto tiempo han estado juntos? La conocí después de la pelea en Reno. Estaba en el público, resaltaba. Hermosa. Estamos juntos desde entonces. La amo, amigo. Por ella es que peleo. Eres uno de los luchadores más viejos en el ring. Y tienes lo de tu rodilla. Debes saber cuándo retirarte. Si no fuera por esa situación, ya me habría retirado. ¿Sabes? Me he hecho más dinero por peleas del que he visto jamás. Y mírame ahora. Escondido de un criminal al sur de la frontera. ¡Muera! Oye, Gorán. ¿Por qué no vienes aquí conmigo? Púdrete. Púdrete. Tragos. Tequila, amigo. ¡Muera! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mi novia, la mujer con la que me he estado quedando. Bien. No. La habitación ha estado desocupada. Eso no es posible. Hemos estado aquí el último mes. Tal vez hay un error, señor. ¿Cuál es su nombre? Goran. David Goran. ¿David Goran? Sí. ¿Pasa algo? Necesito hacer una llamada. ¿Cuál es el problema? El señor del que te hablé. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi llave no está funcionando. Necesito otra. Por supuesto. ¿Cuál es su habitación? 113. ¿113? Eso es imposible. Esa ha estado vacía por una semana. Eso fue lo que le dije, pero... Soy yo, amigo. ¿Disculpe? Hablamos todos los días. Anoche me felicitaste por la pelea. No lo conozco. Dice que es... David Goran. Ah, ya veo. Un segundo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué sucede? ¿Pueden venir a la recepción, por favor? Gracias. ¿Dónde está mi novia? Señor, podemos arreglar esto en unos minutos. ¿Dónde demonios está mi novia? No lo sé, señor. Por favor, no me haga daño. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡No te muevas! ¡Gracias! 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 ¡Ramiro! ¿Qué pasa? Maldición, David. Me asustaste, amigo. Estás en todas las noticias. ¿Qué hiciste? Todos te están buscando. Dicen que mataste a un hombre. ¿Qué? ¿A quién? A un luchador. Siéntate, hermano. ¿Qué sucedió anoche? Nos tomamos unos tragos, amigo. No debimos. Olvidé todo después de ese tequila. ¿Yo peleé con ese sujeto? No recuerdo. Estaba muy borracho también. Sí, hola. David. ¿Hola? Hablo con David Goran. ¿Quién habla? Soy quien tiene a tu mujer. Qué rápido se desmoronan las cosas, ¿no lo crees? ¿Dónde está ella? Está a salvo por ahora. Ve al club de pelea pulpen. ¿Dónde estuviste anoche? Entra por la puerta de atrás y toca una vez. Prepárate para pelear. ¿Pelear con quién? ¿Por qué? Porque esto es lo que hacemos. Tú peleas y yo gano dinero. Si quieres verla de nuevo. No llegues tarde. David. David. ¿De qué se trata? Debo irme. ¿Todo está bien? David. David. ¿Todo está bien? David. David. Hola, David. Bienvenido al club de pelea pulpen. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Crees que voy a pelear con él por ti? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿David? ¿Eva? ¿Eva? ¿Amor, estás ahí? ¿Dónde estás, amor? ¡Háblame! Si quieres volver a verla, pelearás o ella muere. 精 Buenas tardes que te caliment Sean Tomás y podrán ir al agua. Esto es nada más. Civilmente vale. El c acha de eso場al que debería financiar aquí se crema de mi salario, algo más sin numerosa. Nunca ves a ti. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¡Quiero hablar con ella! Todo a su tiempo. Quisiera saber quién hace esto. ¿Quién se metió con mi vida? Escucha, David. Ese club es de un tipo llamado Delgado. Hasta el momento nadie lo conoce. Ni siquiera saben cómo luce. Se dedica al tráfico, piratería, casinos... ¿Peleas arregladas? Sí, probablemente. Nosotros apostamos en efectivo en una oficina de apuestas ilegales. Demonios, amigo. Así te encontraron. Saben que estás arreglando tus peleas. Sí, tal vez. ¿Sabes quién es ese hombre? En serio, no sabes quién es. Hasta los gángsters le tienen miedo, amigo. Cada vez que alguien amanece colgado en un puente o sin cabeza... probablemente Delgado lo hizo. Es muy serio. Está bien. Lo entiendo. La pregunta es, ¿qué hago ahora? No puedes ir a la policía. Están comprados. Solo procura no perder. Hazme un favor. ¿Puedes hacer que entre a mi habitación? Sí, puedo hacerlo. Tal vez que lo hagas. Tal vez que la vacuna acción. Si, tengo la vacuna. Nada más fácil. No puedes hacerlo. Sí, voy a la vacuna. Solo estar aquí. Gloria, tengo unas dudas sobre la cuenta de la señora Nancy Vásquez. De acuerdo. ¿Puedes sacarla, por favor? Ajá. Tengo unas preguntas. Sí. Bueno. No lo hagas. ¿Qué es eso? Podría perder mi trabajo por esto. Disculpe. ¿Le puedo ayudar? Agente Fonseca. Policía Ministerial. PFP. De acuerdo. De acuerdo. Lo puedo ayudar. ¿Qué es eso? ¿Seguro que es la habitación correcta? Sí, estoy seguro. Si no puedes encontrar nada, será mejor que nos vayamos. Dame un momento. Oye. ¿Qué? Entienda que si alguien sabe algo de esto... En verdad aprecio su cooperación. Bueno, agente, es la habitación. Necesito información. ¿Conoces a alguien que nos diga dónde podría estar Eva? No, no. Acabo de hacer algo que me pueda hacer perder mi trabajo. Y es algo que me podría matar. Lo siento, amigo, no lo haré. Por favor, amigo. Estas personas tienen a mi novia. Eres todo lo que tengo. Debes conocer a alguien. Sí, conozco a alguien. Dice que trabaja para Delgado. Pero David, si me encuentran, van a matarme. Eso no pasará. No llegará a eso. Por favor, eres mi última oportunidad. Debes llevarme con él. Sí. Está bien. Gracias. Vamos. Gracias. 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 Bueno, espero que tenga toda la información que necesita. Y dicho eso, muchas gracias. Si puedo hacer algo más por usted, con gusto. Gracias. Solo una cosa más. ¿Sí? La pelea en el edificio de enfrente. ¿Fue el mismo día? Estos testigos de los que habla estaban vestidos con uniformes de oficiales de seguridad o algo parecido. ¿Eran sus empleados? ¿Quiénes? Los luchadores. Ah. Yo estaba en la recepción ayudando a la gente. ¿Es decir que no sabes si uno de sus empleados dejó el edificio? Algunos empleados de nuestro personal desaparecieron ese día. No sé qué pasó después, pero a todos los despedimos. ¿Los despidieron? Sí, justo después de lo que pasó. Bueno, entonces, necesito su información personal, como sus direcciones, teléfonos y todo eso. Lamento no poder ayudarlo. No están en nuestros registros. Son empleados externos. Se les paga por fuera. Qué curioso. Tampoco pude encontrar ninguna información sobre usted. Eso es desafortunado. Debe haber un error. Que tenga buen día. Usted también. No lo sé, amigo. Soy el cocinero. Trabajo en la cocina. Está mintiendo, amigo. Es el chofer. Él tiene que saber algo. Tienes que saber algo, Manny. ¿Dónde está? David Goran te acaba de preguntar algo. Dile dónde está la chica, Manny. ¡Púdrete! ¡No lo sé! Solo soy el cocinero. Vamos, Ramiro. Tú sabes mucho más que yo. No quiero ser. Suficiente. Ya déjalo. Ramiro, es suficiente. No nos sirve si no habla. Manny, escúchame. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Dónde está Eva? No lo sé. ¿Dónde está mi novia? No lo sé. ¿Y quién lo sabe? Soy el cocinero. Trabajo en la cocina. Solo quería una oportunidad. Amigo. ¿Por qué corriste? Es México. Vamos. Aquí todo el mundo. ¡Corre! Se hace tarde. Tengo que ir. ¿Puedo usar tu auto? Sí, claro. Vigílalo. Yo volveré. No vayas a rayar mi carro. ¿Qué pasó, Manny? Vigílalo. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De verdad quieres hacer esto? ¿Qué pasa? Es decir, ¿qué ganas tú? Fama, fortuna. No todos los días puedes decir que le ganaste a David Goran. Tu cuerpo terminará en un basurero, igual que los otros. Silencio, David. Tú solo peleas. Tú me robaste. Le perteneces. Ahora pelea. Le perteneces. Le perteneces. Le perteneces. ¡Alto! ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Arriba las manos! ¡Ambos! Eres David Goran, ¿cierto? Sí, soy yo. Ven aquí. Tú no te muevas. ¿Qué es esto? ¿Acaso es un club de la pelea? ¿Qué estás haciendo aquí? No tengo opción. Tienen a mi novia. Dicen que si no peleo la matarán. Tengo que hacerlo. Sube. Tengo que decirte algo. Soy un gran admirador tuyo. Vi tu pelea en ruino, en donde te lastimaste la rodilla. Creo que te robaron. Los estadounidenses piensan que pueden venir a mi país y meterse en esta basura. Aquí tenemos leyes. Debo encontrar a Eva. Ayúdeme. ¿Qué diablos? ¡Vamos, vamos! Sí, eso, algo. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío, David! ¡Me espantaste, hermano! Creí que estabas muerto. Oye, esto ya ha acabado. Quítamelas. Sí, lo haré. Espera. Los amigos del padrote me encontraron y un policía apareció en la pelea. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú sabes de alguien más que sepa dónde está Eva? Tal vez, pero me voy a tardar algo. Esos malditos querían matarme. ¿Estás bien? ¿Quieres agua o algo? Estoy bien. ¿Tú tienes una camiseta limpia? Sí, claro, en mi habitación. ¿Por aquí? Sí. ¿Qué? ¡Voy a ir a la guerra! No. No. Oye, David, creo que conozco a alguien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿cómo estás? ¿Y mi dinero? ¿Y mi dinero? ¿Te estoy hablando? ¿No, no, 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 ¿Quieres un check-in? Llegas tarde. ¿Quieres a esa estúpida con la que te acuestas en prisión? Ella asesinó a un cliente. ¿Sabes lo que le hacen a las prostitutas en prisión? Ella sabe cuidarse. Mejor que todos ustedes. ¿Y mi dinero? Ya no lo tengo. ¿Dónde está mi dinero? En la tostadora. ¿Revisaste la tostadora? ¿Lo hiciste? No hay nada ahí, amigo, y tengo hambre. Eso pensé. Me estoy cansando de este maldito bastardo. Oye, hermano, espera un momento. ¿Sabes? Yo soy su fan. Quisiera un autógrafo suyo antes de que lo mates o por lo menos una foto con él. ¿Eres un imbécil o qué? La puedo vender en internet. Soy su fan. ¿Podemos repartir el dinero? ¡Atrás, idiota! Por Dios. Solo estamos tú y yo. demonios. Hay tres hombres afuera con armas. Cálmate. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya, cálmate. ¡Ramiro! Voy a enseñarte lo que haremos. Mira esto. ¡Ramiro! ¡Vengo por mi dinero! ¡Abre la puerta! ¡Ramiro! ¡Ramiro! Mario, abre la puerta. ¡Ramiro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lorón! ¡Vamos! Lo más interesante fue cómo sacó el cuerpo del edificio sin que nadie viera nada. Porque nunca se fue. Porque nunca se fue. ¡Suscríbete! 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 ganar buen dinero. Gracias. 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 Es un gusto hacer negocios contigo, David. Tienes cinco minutos para salir de aquí. ¿Estás aquí? ¡Eva! ¡Eva! Buenas tardes, agente. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Muy bien. Oficial. ¿Podemos saber qué está haciendo aquí? Solo disfruto del aire fresco. Mi compañero y yo nos preocupamos por usted. Nos gustaría mucho que nos acompañara. Este lugar es muy peligroso para usted. No debería estar solo por aquí. ¡Oye, oye! ¡Ve por ese maldito! ¡Que no se escape! ¡Ve, eh! ¡Ve! ¡Ve, eh! ¡Ve! 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 ¡Vamos! ¡Aquí, cariño! ¡Amor! ¡David! ¡Amor, cariño! ¡David! ¡Hay una bomba! ¡Va a explotar! ¡Por favor, desátame! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Arranca, arranca! ¡Ya! ¡Ay, por Dios! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!